Los tapatíos se muestran más interesados por la elección nacional del PAN que por la elección local. Así lo revela un sondeo realizado esta mañana de lunes por Canal 44. La elección interna del PAN en Jalisco se llevó a cabo el pasado domingo teniendo como ganador a Fernando Guzmán. ¡Gracias!